Ah, hola a todos, como pueden ver me encuentro buscando una música para la coreografía. Debido a la lesión de mi tobillo tuve que modificar mi estilo de entrenamiento, como dejar de hacer footwork un buen tiempo. Últimamente sin querer queriendo me aferré el giro de cabeza, la cual decidí dominarlo o eso espero. Me moví a una nueva zona, el mirador de José Galvez, no lo voy a negar tiene una bonita vista. Menos mal tenía el piso liso, la cual me ayudará a practicar mis cruzadas con más facilidad. Usualmente utilizo un poco de cera para pulir el piso y resbale mucho mejor para no lastimarme, como pueden ver en el video. Comencé con algunos pocos ejercicios de giro de cabeza, la cual pienso practicarlos más estos meses. Cada vez me sentía cómodo gracias a mis compañeros Archino y Daniel, que me ayudaban con algunos consejos. ¡Gracias! 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 Antes de irme, como siempre les digo, gracias por darse un tiempo de ver el video. Y no se olviden, que un pequeño clic en compartir el video me ayudaría bastante. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!